No sé, que el Ruperto no piensa salir y abrir la puerta. ¡Va! Buenas. Buenas. Yo soy el que trabaja de tu piso del caño. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Vengo de tu piso del caño. Ah, ¿el plomero? Sí, yo soy el plomero. Ay, el plomero. ¿Cómo la vez que te hemos dicho el plomero? No, estoy bien. Lo que pasa es que yo, no sé, yo esperaba que, no sé, que un plomero tuviera como, como más, no sé más. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Cae de plomero. ¿Y no ves que cae de plomero? Bueno, sí, pero, no, 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 no. Es una sorpresa muy rata, de verdad. Venga acá, me hacéis una pregunta. ¿Ustedes, por casualidad, lo viven en otro entorno? No, 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 no. A mí siempre me confunden con ese que le dicen el divo. Sí. ¿Divo de placenta? Sí. Pero, no, no, no. No, es que se parece así como... Yo soy Eduardo Aceca. Se parece así como la... Sí, como el tema de la misma vela de tocino. Sí, sí, sí. Así que, Eduardo Aceca. Va a secar. Ya. Venga acá y se lo enseño o qué. Ya. ¿Ya? ¿Señómelo ya? ¿Usted está seguro que usted puede destruir eso? ¿Por qué? Lo que yo estuvo. ¿Cómo sabe todo lo que yo estuvo? ¿Verdad? Y tiene la herramienta lo suficientemente larga, ¿por qué? Eso está por fin. Larga y gorda. ¿De verdad? Yo tengo la herramienta, es más, la mandarga, que tú en tu vida, Rubia, te has imaginado verlo. E... Ok. Ok. Ok.